Bueno, nosotros ahorita hemos trabajado las semanas anteriores con triángulos, ¿verdad? Específicamente con un triángulo, que es el triángulo rectángulo. Y estamos dándole todo el comienzo al mundo de la geometría. Bueno, lo que vamos a ver es el mundo como un pellizquito que se le hace a la geometría, que es donde se estudian los triángulos a partir de las medidas de los lados y las medidas de sus ángulos. Específicamente los ángulos internos. Entonces, vamos a manejar lo que es un triángulo rectángulo, pero desde el punto de vista de la trigonometría. Que es, como le digo, como una división de lo que es geometría. Entonces, vamos a ver. Usted y yo ya conocemos lo que es un triángulo rectángulo, pero igual lo vamos a recordar. Los lados que forman el ángulo recto, ¿verdad? Bueno, eso le llamábamos cateto, ¿cierto? ¿Ok? Y el lado que está de frente al ángulo recto, a ese le llamábamos hipotenusa. Eso no va a cambiar absolutamente para nada. Vamos a seguir trabajándolo como hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? Y los otros catetos. Ahora bien. Hipotenusa. Pero a estos catetos, vamos, bueno, voy a ponerle aquí mejor letritas. Las letras que voy a usar son letras nubas. ¿Qué quiere decir? Que puedo usar cualquier otro tipo de letra, ¿verdad? Bueno, voy a poner que la hipotenusa se llame C, un cateto se llame A y otro cateto se llame B. Si usted quiere ponerle otro nombre, con toda la libertad del mundo, ¿de acuerdo? Ahora, cualquier triángulo, no porque sea un triángulo rectángulo, tiene ángulos internos. Ya conocemos uno. Es un ángulo de 90 grados. Yo no sé si en séptimo y octavo se lo dijeron, pero eso es algo que ustedes tienen que conocer y si no se lo recuerdo, que las medidas de los ángulos internos tienen que sumar 180. Si ya hay 90 por el ángulo recto, a los otros dos no le quedan que sumar juntos 90. Ahora, una aclaración. No necesariamente quiere decir que van a medir 45-45. Eso es el mejor de los casos. Mejor de los casos. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. A este ángulo, lo vamos a llamar alfa. Los ángulos normalmente en letra griega. Y a este beta. Si usted ve otro par de nombres, como teta, cita, que son letras griegas. Que no le quite el sueño eso. Simplemente son nombres. ¿De acuerdo? Ahora, a partir de que yo trabajo ángulos, recuerden que lo que forma la L son los catetos, ¿verdad? Para vulgarmente hablando. Pero a partir de que yo hablo de los ángulos, ya sea de alfa o beta, yo puedo hablar de una cuestión que se llama cateto opuesto, cateto adyacente. Cateto opuesto depende mucho, y el cateto adyacente depende mucho de quién esté, de qué ángulo se está hablando. No es lo mismo que yo le diga al cateto opuesto de alfa, al cateto opuesto de beta. Pero es una definición sumamente sencilla. Y la vamos a poner, no matemáticamente hablando, la vamos a poner cuando yo era estudiante de noveno año, porque yo no entendía ni gorro a la profe. Tenía una profe, no, la profe novena era muy buena, era la octava, que era pésima. Pero bueno, ¿qué es el cateto opuesto? El cateto opuesto, como le digo, depende de qué ángulo estemos hablando. Cateto opuesto. La definición es el cateto que está frente a un ángulo determinado. Por eso le digo que depende mucho del ángulo. Vamos a verlo pedacito por pedacito. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, si yo le pregunto a usted, ¿Cuál es, cuál es el cateto opuesto al ángulo alfa? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted para qué? Poder determinarlo. Parece frente al ángulo, parece en el ángulo de alfa y mira hacia el frente. ¿A quién tiene el frente? A ver. Es el que está de frente. Entonces, en este caso, para nosotros, el cateto opuesto es el que yo simbolice como B. Pero, si yo me he traslado, en esta misma figura, claramente, ¿Verdad? Al cateto opuesto. ¿O cuál es el cateto opuesto? Ahora escribieron otro color. ¿Cuál es el cateto opuesto? Opuesto. Al ángulo beta. Al ángulo beta. Entonces, nuevamente, ya la perspectiva me cambia, porque ya tengo que ubicarme en otro ángulo. Me ubico aquí y nada más me fijo quién está de frente. En este caso sería el cateto que tiene por nombre. Ah, ¿Estamos bien? Bien. Entonces, vea que no es difícil. Es nada más la perspectiva de dónde nos estamos ubicando. Ahora bien. Tengo otra definición para darles ahí. Que es esta que estábamos hablando. Que se llama cateto adyacente. Adyacente. Dios guarde, me hubiera visto. La profesora de España me hubiera colgado. Porque yo iba adyacente así. ¿Qué es el cateto adyacente? Vamos a ponerlo en términos muy sencillos, coloquiales. Es el cateto sobre el cual descansa el ángulo. Descansa el ángulo. Yo sé que eso es como muy raro. ¿Cómo que un cateto descansa? Si no, se descansa. ¿Se cansó? No, no. Es la forma coloquial de entenderle. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la misma análisis. ¿Cuál es? ¿Cuál es el cateto? El cateto adyacente al ángulo alfa. Usted se ubica en el ángulo alfa. Y es donde está el cateto, sobre el cual está el ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Verá que ni siquiera tiene punto de comparación como para confundirse con el cateto opuesto. Entonces, en este caso, sería nuestro lado A, ¿verdad? Y si se lo preguntamos al cateto. Cateto opuesto. Vea que adyacente, perdón. Al ángulo. Beta. Pues nada más nos vamos al triángulo. ¿Y dónde está? ¿Sobre cuál cateto está el ángulo? Sobre el cateto que se llama B, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Complicado o difícil ubicarse? Cosas que no tienen ningún sentido. Para el ángulo de 90. Usted no me puede decir que el ángulo de 90 tiene cateto adyacente. Adelante, Jay. Porque el ángulo de 90, lo único que tiene de frente. Perdón. Lo único que tiene de frente es. Ah, sé. Que es la hipotenusa, ¿cierto? ¿Estamos bien? Tampoco le podemos preguntar cateto adyacente. Porque el ángulo de 90 está formado por dos catetos. Entonces, al demonio pregúntenos. Pues aquí nada más por simbología. Para también tenerlo claro. Para cuando ustedes estudien. ¿Vale? Entonces. Recordar que aquí, por lo menos A, como yo se lo estoy haciendo. C es la hipotenusa. A sería un cateto. Y B también sería otro cateto. No puedo hablar en general de cateto opuesto, cateto adyacente. Porque eso depende del ángulo. ¿De acuerdo? Estamos bien. Una cosa que tiene que quedar clara. Que ya la vimos con el teorema de Pitágoras. Es lo siguiente. Que tiene que quedar muy, muy claro. Ya lo sabemos. Pero siempre es bueno mencionarlo. Que esto no es al nivel solamente del teorema de Pitágoras. Es al nivel de cualquier triángulo. Recordemos que esto es un triángulo rectángulo. La hipotenusa. Esperen que esa letra no me gusta. La hipotenusa. La hipotenusa. La hipotenusa. En un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo. Siempre. Es el lado. Lado. De mayor medida. Tiene que recordarse de eso. Esta vez hubiera un problemita. Y resulta que a usted la hipotenusa le dio menor que los otros catetos. Tenemos un problemita grave. Tenemos un problemita sumamente grave. ¿Estamos bien por ahí? Los catetos. Y va a depender. Pero vea que le voy a decir algo que le va a ayudar mucho. Si la hipotenusa es el lado mayor, ¿verdad? Porque vamos a ver. En un triángulo rectángulo. Este ángulo de 90. Los otros dos no van a poder ser más que 90. Porque si no, no habría triángulo. Hay un teorema que dice lo siguiente. Al ángulo de mayor medida. Se opone. El lado de mayor medida. Por eso es que la hipotenusa siempre está frente al ángulo de 90. Por ejemplo. Si esto midiera 60. Y esto 30. No sé. Porque está dibujado a mano alzada. Faltarían dos lados, ¿verdad? El de menor medida. Y el del medio. El ángulo de menor medida. Tiene que ser opuesto al lado de menor medida. Y el ángulo de la medida del medio. Tiene que ser opuesto al lado de la medida del medio. Entonces vea que va. En ángulos. Va. Ángulo grande con lado grande. Que en este caso. El lado grande mismo no es la hipotenusa, ¿verdad? En el caso de los dos catetos. Va a depender de los datos que tengamos dentro de la figura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos correctos? Ok. Bueno. Ahora sí. Vamos a definir un poquito de cositas que tenemos por aquí. Pertinentes. Que van a aparecer un montón en nuestros ejercicios. Voy a copiar la misma figurita. Porque esto es... Lo que voy a definir es acá. Vamos a definir algo. Que se llaman razones trigonométricas. La palabra razón. La palabra razón. Viene del término división. Es decir. Que lo que yo voy a estar representando. Son divisiones. Son divisiones. Son divisiones muy establecidas. Y que no cambian a través del tiempo. Lo que puede cambiar es que las medidas. Varían según el triángulo. Pero en general es lo siguiente. Esto que le voy a dar. Insisto. Se llaman. Razones trigonométricas. Razones trigonométricas. Entonces. Voy con la primera. Voy primero a explicarlo a nivel general. Y después lo sacamos a nivel del triángulo. Póngame. Vamos a ver. Para cada ángulo. Que no sea. El ángulo recto. Por cierto. Como les dije. Todos juntos suman 180. Verán los ángulos. Si ya que hay 90. Estos dos suman 90. ¿Qué quiere decir eso? Que obligatoriamente. Esos dos como son. Ángulos agudos. Porque si juntos suman 90. Obviamente no van a medir más de 90. Usted sabe que un ángulo. Que mide menos de 90. Pero más de 0. Estamos hablando de un ángulo. Agudo. Profi. Ángulo tuso y todo eso. Tenga paz. Porque para eso hay un capítulo. Propiamente para estudiar esos tipos de ángulos. Por ahora estoy trabajando nada más con triángulos rectángulos. ¿Estamos bien? Ok. Entonces. Voy a definir. El seno. Que así es como se llama la razón trigonométrica. A nivel general. A nivel general. Es el seno de un ángulo. Seno de un ángulo. Obviamente que dependiendo. Del ángulo donde estemos. Esto va a ser diferente. Para cada ángulo. ¿De acuerdo? El seno. De un ángulo. Se define. Muy sencillamente. Recuerde que usted conoce. Que es una fracción. Lo de arriba se llama numerador. ¿Verdad? Ojo que. Aquí al principio. Lo estoy definiendo. De forma general. Todavía no le estoy dando la definición. Para un ángulo específico. El seno se define. ¿Cómo? Cateto. Para ponerlo escurito. Cateto. Opuesto. Sobre. Hipotenusa. Sobre hipotenusa. Así es como se define el seno. Dependiendo de donde estemos. No es lo mismo. Seno de alfa. Que seno de beta. Veámoslo para. Cada ángulo. Seno. Se escribe en general. Yo. En general. En Costa Rica. Y creo que en México. Se escribe con E. Porque seno en inglés. Pero la literatura. Dice que es con I. Que es en inglés. Pero para no complicarnos. Vamos a escribirlo como aparece en el examen del ministerio. Sen. ¿De acuerdo? Ahora. Seno de alfa. Vea cómo voy a abreviar. Cateto. Opuesto. Para no tener que estar escribiendo. Seo. Muy creativamente. ¿Verdad? Y ahí dice cómo vamos a poner hipotenusa. Y nada más y menos que H. ¿Verdad? Un derroche de creatividad enorme. ¿Verdad? Entonces. Aquí recordamos que va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Que es la definición que está ahí arriba. Pero para efectos de nosotros. A ver. Otra cosa. Vea que seno no se escribe la palabra completa. Se escribe solo la abreviatura. ¿Verdad? Entonces. Para el ángulo alfa. Su cateto opuesto es. Vea. Como ya lo habíamos mencionado. Pero. Vea. Y. Su hipotenusa. La hipotenusa del ángulo. El ángulo no. El triángulo es. Sí. ¿Verdad? Estamos bien. Si hago lo mismo. Pero para el ángulo beta. Van a haber cambios circunstanciales. Pero la definición va a ser exactamente. La misma. Seno. De beta. Nuevamente va a ser cateto opuesto. Sobre hipotenusa. Y seno de beta. Para nosotros. Va a ser. El opuesto. Pero para quién ahora. Para beta. En este caso. El lado A. ¿Cierto? Pero vea. Que la hipotenusa. Sigue siendo. La misma. No tiene sentido. Porque la hipotenusa. Es la misma. En todo el triángulo. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Eso es el seno. La primera razón. Trigonométrica. Que estudiamos. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Eso más adelante. Lo vamos a utilizar correcto. Ya sea para sacar medida de un lado. Desconocido. Claramente. O un ángulo desconocido. Pero obviamente. Hay que tener ciertas condiciones. Porque por ejemplo. Si yo. Te presento. Ahí. Este. Qué sé yo. Que ya te. Si te doy este ángulo. Te pido este otro. No vas a usar eso para. Averiguar el ángulo. Porque. Sabes que todo mide 180. Ya conoces dos. Ves este. Y ya tiene el tercero. Es más que todo. Cuando tenemos dos. Tenemos solo dos datos. Para trabajar. Que obviamente. Depende mucho. De lo que nos pregunte el problema. Pero sí. Es para buscar medidas. Medias. Ahora. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad. De ver un examen del MEP. Aquí ando los que me han prestado. Tanto los de noveno. Como los de bache. En la última página. Traen. Esta hoja de acá. Esta hoja. Hay que saberlo usar. Por hoy. No vamos a dar. Tanto de patrición en eso. Pero esta hoja. Es la que nos permite. Por ejemplo. Si ahí viene. Qué sé yo. Un problema. Hay que buscar. Cuánto vale el coseno. De 55. Independientemente del triángulo. Aquí en la columna. Que va numerada. Del 1 al 90. Viene. Por ejemplo. Aquí viene. Cuánto vale. El seno. Dije de 55. Tiene un valor. Independientemente. De las medidas del triángulo. Esta tabla es general. El triángulo puede medir. Lo que le da la gana. Estas medidas son en general. Estas medidas. En bache casi no las usan. Porque ellos tienen calculadora científica. Ustedes sí. Porque no tienen calculadora científica. La ventaja es que esta tabla la ama. Entonces. No hay que estar. No hay que aprender. Aprendérsela. Lo que hay que aprenderse. Eso es algo. Que obviamente. Yo les voy a enseñar. Pero. Ahí ahora. Después la veremos. Esa es la primera relación trigonométrica. La segunda. Se llama coseno. Coseno. El coseno de un ángulo. Todas son fracciones. No hay ningún cambio circunstancial. Primero lo voy a poner en términos generales. El coseno de un ángulo. También es una fracción. También es una fracción. El coseno de un ángulo. Se define como. El cateto adyacente. Cateto adyacente. Sobre. 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 Hipotenusa. Sobre la hipotenusa. Vean que la hipotenusa juega mucho papel. ¿Verdad? Por lo menos para estas dos. Entonces. Cateto adyacente. Lo voy a abreviar. Como sea. Para más fácil. Para mí estarlo. Traeciendo así. Tanta. Que si tantas palabras. Que si tantas palabras. Veamos. ¿Quién sería el seno. De alfa. Igual. Insisto. Cateto adyacente. Sobre. Hipotenusa. Insisto. Que todo eso. Este. ¿Cómo se llama? Se trabaja igual para todo. En sentido de. Independientemente. Quién sea el ángulo. Quién sea la hipotenusa. Y los catetos. Entonces. Nos vamos al ángulo alfa. El cateto adyacente. Era donde descansaba. Que sería. ¿Verdad? Y la hipotenusa. Sigue siendo. Sí. Entonces. Eso no. Tiene ningún cambio. Repentido. Y en el caso del. Pero. Aquí lo simbolice mal. Es coseno. No sé por qué puse seno otra vez. Coseno. Es cos. Cos. Y ahorita le doy un tip. Bien tuanis. Para que se aprenda esto. Si se le complica. Pero vamos primero a entender esto. Y para después decir el tip. Coseno de beta. Es. El cateto adyacente de beta. Que habíamos dicho que era. De verdad. Sobre la hipotenusa. Que sigue siendo. Sí. ¿Estamos bien? ¿Estamos claritos por ahí? Ahora. Me falta una razón trigonométrica. Permiso. Voy a pasar mi bajita. Bueno. Todo claro con el coseno. La última razón trigonométrica. Claramente. Siempre va usando el mismo triángulo. ¿Verdad? Eso se llama. Razones trigonométricas básicas. Si ustedes llegan a ir a la universidad. Que me encantaría que lo hagan. Ojalá yo les dé la oportunidad. Que vayan a la universidad. Van a conocer las razones trigonométricas. Recíprocas. Pero no nos vamos a complicar. Nada más por así. Si alguna vez lo llegan a. A escuchar. Sepan que existe. Ok. La última razón trigonométrica. Es. La tangente. Tangente. De un ángulo. Obviamente todo es para ángulo. Quiero decirlo porque primero lo estoy definiendo a nivel general. La tangente de un ángulo. Se define. De la siguiente manera. Recuerde que CO. Es cateto opuesto. ¿Verdad? Y sea cateto adecente. Entonces para no. Ya como ustedes saben eso. Voy a usar pura bibliotura. Cateto opuesto. Sobre. Cateto. Adyacente. Así es como se define. Este. La tangente. En términos muy generales. Entonces. Todas son una fracción. Si usted ve de acuerdo. Todas son. Fracciones. Puede ser. Puede ser. Porque nadie dice que no. Que. Este. No da una fracción. De un número entero. Si una de las razones trigonométricas. Le da un número entero. Es porque. La medida que va abajo. Es un número. Usted sabe que. Divir por uno. Deja todo exactamente. Igual. Entonces es una trampilla. Que uno les. No yo. A mí no me gusta mucho. Pero que los exámenes. Pueden tener. Que a veces. A veces uno dice. Coseno igual a dos. Y me dice. Fue de un toque. Ahora está raro. No. Es porque probablemente. La medida que iba abajo. Que en el caso del coseno. Lo que iría abajo. La hipotenusa. ¿Verdad? O respondería. A una unidad. Pero. Por acaso. ¿Verdad? Igual. Veremos los ejercicios. Conforme. Vayamos a analizar. Entonces. Por ejemplo. Empecemos. Con la tangente. Alfa. La tangente. Alfa. Como ya sabemos. Que el cateto. Opuesto. Sobre. Adyacente. Para alfa. El opuesto. Va a ser. B. ¿Verdad? Y para alfa. El. Adyacente. ¿Estamos bien por ahí? ¿Verdad? Y la tangente de beta. Es. Cateto opuesto para beta. A. ¿Verdad? Sobre cateto adyacente de beta. Veo. Cateto adyacente de beta. Otra vez. Cateto opuesto. De beta. A. ¿Verdad? Y cateto adyacente. En B. Si usted ve. Y ha analizado. Hay una cierta. Relación. Entre los. Entre las razones. De cada uno. ¿Verdad? Vea por ejemplo acá. Vea el coseno. Y el seno. Vea el seno de alfa. Era. A sobre C. ¿Cierto? ¿No? Vea el coseno de alfa. Vea el. El. Verón. El seno de alfa. Era B sobre C. Disculpen. Seno de alfa. B sobre C. ¿Cierto? B alca. El coseno de beta. ¿Quién es? B sobre C. Eso no es casualidad. Eso se cumple. El seno de uno. Es el coseno. Del otro. Claro para el seno de beta. El seno de beta. ¿Quién era? Ahora sí. A sobre C. ¿Cierto o no? ¿Y quién es el coseno de alfa? A sobre C. Eso. Existe. Eso existe. Ahora. Ya casi le doy algo que va a ser muy útil para esas partes. Vean el caso de la tangente. La tangente de alfa. No. Obviamente no es la tangente de beta. Pero es como darle vuelta. ¿Cierto? ¿No? También existe esa relación. También existe esta relación. Ahora. Hay un momento con esas relaciones. Hoy es un poco teórica la clase porque todo esto se utiliza. Vean acá. Si a usted le cuesta aprenderse todo esto. Puede usar esta frase que me enseñó un estudiante cuando yo estaba empezando a dar clases en el cole. ¿Está bien? Seno. Seno. Opuesto. Sobre hipotenusa. O seno. Adyacente. Sobre hipotenusa. ¿Está bien? ¿Está bien? Tangente. Un momento para ponerlo un poquito más bonito. Tangente. Opuesto. Sobre adyacente. Y eso los estudiantes en el cole le dicen socatoa. So. Seno sobre o. Seno. So es ese opuesto. O de opuesto. Perdón. Ese es seno. O de opuesto. Y obviamente abajo. Hipotenusa. Ka. Se de coseno. A de adyacente. Y abajo. Hipotenusa. Y toa. E de tangente. Opuesto arriba. Adyacente abajo. Si se lo quieren aprender así. Es también válido. Ayuda mucho. A mí no me gusta. Pero lo uso para enseñar. Muchas veces es mejor usar algo vacilón. Que usar pura teoría. Les tengo que enseñar la teoría para que me puedan entender esta parte. ¿Verdad? No tiene sentido que yo llegue ahí a enseñárselos así de un solo golpe. Socatoa. La frase es como muy vacilón. ¿Verdad? Hay una peor. Pero bueno. Ya eso no se ve en novenos ni en bachi. Es para hablar de signos en el plano cartesiano. ¿Se acuerdan del plano cartesiano para ubicar X y Y? Bueno. Esto tiene que ver con eso. Pero nosotros no vemos eso. Hay una que dice. Todos sentimos tantas cosas. Eso es muy raro. Ayuda mucho para explicar cuando uno tiene que ver eso. Por ejemplo en la U. Entonces esto vean que es muy útil aprendérselo así. Yo les enseño la teoría porque tengo que enseñársela. O sea. No puedo irme de un solo golpe a decirle. Esto es Socatoa. Ustedes se batearon. Más de que el profe que dice. ¡Oh! Profe llegó tarde. No, no es estéril. Teria, si va a seguir siendo bachigera conmigo. ¿Estamos claro ahí chicos? Ok. Vamos a ver. Antes de profundizar. Vamos a ver si me da tiempo de ver ejercicios. Antes de hacer ejercicios. Vamos a decir algunas cositas pertinentes. Sobre este. Sobre esto de trigonometría. Las cositas pertinentes son. ¡Ojo! Hay una cosita que se llama identidades. Identidades son igualdades que siempre son verdaderas. Esas más son sumamente específicas. Cualquier variación que usted le haga. Tira toda la basura. Entonces les voy a presentar algunas por ahí. Ah bueno. Una que se tienen que aprender de fijo. Esta es sumamente importante. Tangente. Voy a poner tangente en forma. Voy a hablar de la tangente de alfa. Pero entiéndase que es lo mismo para la tangente de beta. ¿De acuerdo? Tangente. Aparte de esa definición que vimos aquí arriba. También se puede ver como esto. Seno sobre coseno. Pero ojo. Seno del mismo ángulo. ¿Verdad? No es como que yo vaya a poner seno de alfa. Tangente de alfa le voy a poner coseno de beta. Seno de beta sobre coseno de beta. No tendría sentido. Tiene que ser exactamente el mismo ángulo. Ahora. Otra por ahí. Vamos a ver. Esta es. Esta porque generalmente le ponen algunas preguntillas. Le ponen un triangulillo. Así. Y le dan eso así. Pa. De golpe. Tangente. Y así como está. Y dice. Esta madre. Mientras se cumpla eso. Todo bien. Y eso es en general. Otra ahí. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado de alfa. Siempre es igual a uno. Esa es independientemente de lo que tengamos en el triángulo. Esa es otra que nos pueden preguntar en el examen. Nos la dan así de golpe. Usted nada más se fija. Ah bueno. Vea que dice coseno más seno. ¿Verdad? Pero coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Ni se le ocurra quitarle los dos. Porque eso es falsísimo. Tiene que ser exactamente como está ahí. Si usted le varía el orden a la suma. No hay tanto problema. Porque usted sabe que a una suma se le puede variar el orden. ¿Verdad? Pero digamos. Si usted ve ahí algo sin los cuadrados. Si lo ve elevado a la tres. O a otra cosa. Y además de que hizo esto se fumó algo. El objetivo está falso. Y si está separado por una resta. Le aseguro que mucho menos. ¿Estamos bien? Esas son identidades verdaderas. Verdaderas. Aquí en la China. Con COVID. Sin COVID. Aquí el especialista en COVID estére. Bueno yo también. No, pero en serio. Siempre son igual. Siempre son. Este. Verdad. Mientras usted vea lo vea bien estructurado. Usted apenas vea esto. En el examen. Si se la pregunta. Toma. Verdadera una vez. Con la más ligera. Modificación que tenga. Falso. ¿Estamos bien? Ok. Me devuelvo aquí al triángulo. Perdón. Perdón. Mientras que el compañero termina de copiar. ¿Se acuerdan que les dije. Que había una relación. Entre el seno de un ángulo. Y el coseno del otro. Eso tiene también. Unas identidades. Que son. Útiles para ciertas cosas. En los exámenes. Ya. Esperando que el hombre termine de copiar. Listo. Vamos a conocer. Voy a volver a poner el triangulito. Bueno voy a volver a hacer otro. Porque aquí. Lo quiero manejar diferente. No porque el triangulito que tenga está malo. Sino porque quiero manejarlo. Con otro tipo de escritura. Ok. Seguimos manejando. Un triángulo rectángulo. De una vez les digo. En el momento. Que esto. No sea un triángulo rectángulo. Todo esto se va a la basura. Hay algo. Porque no sé. Que no es. Que es. Relacionado a trigonometría. Porque no. Que no es para ángulos. Triángulos rectángulos. Se llama la ley de senos. Y también existe la ley de cosenos. Son muy fácil. Bueno. Creo que no. Ustedes no aman la ley de senos. Les interesa. Es muy fácil. Pero eso lo veremos después. Eso se utiliza. Para cualquier triángulo. Incluso este. Esto es muy sencillo. Entonces. No. No le da tanta importancia. Entonces. Vamos a ver aquí. Ustedes saben. Que este. Por lo que yo les he dicho. Y por un poquito de lo de. Los años anteriores. Estos dos ángulos. Tienen que sumar 90. Porque con el otro. Se sumaría el 180. ¿Verdad? Entonces. Vean lo que le voy a poner acá. Sigamos llamando a este alfa. Pero ya eso no le llamemos beta. Llamémosle de esta manera. Va a ser 90 menos alfa. Espere. Para ponerlo malito. ¿Por qué 90 menos alfa? Juntos suman. 90. ¿Verdad? Y si digamos. Yo conociera. Por alguna casualidad del destino. ¿Cuánto vale alfa? Véstele al otro. Y sabemos cuánto vale. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces. Le vamos a poner. 90 menos alfa. A veces. Por cierto. Cuando yo digo teta. Es esta letra griega. O a veces le dicen a esta. No. Esta se llama delta. A esta también le dicen cita. El nombre es lo de menos. Lo que importa es que usted sepa. Que es una letra griega. Y sacarlo. Porque a veces. Solo escriben con esa letrita. Por acaso. Pero voy a repetir. La letra que no le quite el sueño. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ok. Devolviéndome a lo que estábamos viendo. Del seno. Del seno. Habíamos analizado. Que el seno de alfa. O sea. Del que está aquí abajo. Era el coseno de este otro. ¿Cierto? Entonces. Esto. En lo que estoy definiéndoles aquí. Lo podemos poner así. El seno. Del que está bajito. Probe. Y si estuviera al revés. Aquí arriba 90. Y aquí arriba alfa. Y aquí abajo. 90 menos alfa. Felicidades. De la misma hora. Es lo mismo. Nada más cambia lo del hogar. Entonces punto. Eso es todo. Porque. En los ejercicios. En triángulos. Muchas veces. A usted tome el hídrico. Tiene un triángulo rectángulo. Tiene estos datos. Pero no le da ningún hídrico. El colapso. No. Y ese es el. El primer colapso mental de uno es. ¿Dónde ubico el ángulo? Arrío o abajo. Realmente donde usted quiera. Se llegan a los mismos resultados. Es que eso son multiplicaciones. Aquí es por la ubicación de los ángulos. El hecho de que los dos juntos. Sumen 90. No va a perjudicar nada. Pero no exactamente por eso. Entonces. El seno. Pero. Vimos que el seno. De alfa. ¿Verdad? Va a ser el coseno. Del otro. Que este era el que llamábamos anteriormente. Beta. ¿Cierto? ¿Estamos bien? Ahora. El cos. Hayamos visto que el coseno de alfa. Pues le volvemos aquí un toque. El coseno de alfa. Era el seno de beta. ¿Cierto? ¿Estamos bien? Pero aquí. Este es este. ¿Cierto o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces. Esto. Bajo la teoría que les estoy enseñando. El coseno de alfa. Va a ser. El seno del otro. De 90 menos alfa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora. Con la tangente no es tan así. Con la tangente es más delicadita. Porque. Dale vuelta. No quiere decir que nada más es. Lo opuesto. Esto es más delicado. La tangente de alfa. Es. Uno. Sobre la tangente del otro. que ese uno es el que cumple la función de poder darle vuelta. ¿De acuerdo? Esas son identidades que ustedes tienen que manejar también. Esas no las usamos para buscar medidas. Es. Las. Se pueden usar. No son tan útiles. ¿Qué es lo que van a hacer? Igual que con las anteriores. Las que puse por acá arriba. Nos van a dar. Un triángulo. Con algunos datos. O sin. Ni siquiera triángulo. Simplemente datos. Y nos van a decir. El triángulo verifica estas identidades. Obviamente. Ver si son falsas o no. Verdaderas. ¿Estamos bien? Bueno. Eso es lo que tengo que darles de triángulos. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios. ¿De acuerdo? Esperemos un chance para tomar agua. Estos ejercicios. Más otros que veamos después. Tienen una particularidad. Tienen cierto grado de complejidad. Y en su debido momento. Puede incluso. Combinarse con el teorema de Pitágoras. Entonces. El teorema de Pitágoras. Hay que tenerlo. Acá. Más que todo. Porque. Por ejemplo. Más como el primero. Bueno. Vamos a ver cómo nos va. Dice. Si. Si teta. Esa electricidad griega. Se llama teta. O cita. Si quieren decirle cita lo mismo. Si cita es un ángulo agudo. De un triángulo rectángulo. Y seno de cita. Es 40 sobre 41. Entonces se cumple. Y se dice. Ish. Así tal y como. Dice. Uno de la primera vez. Me lamentaron la madre. Y no me di cuenta. Uno repita eso. ¿Verdad? la verdad que dice usted es esposo ok vaya en serio triángulo rectángulo aquí lo mejor es hacer un dibujito ahora si usted me pregunta donde ubicar el ángulo primero que nada obviamente estamos hablando de un triángulo rectángulo un triángulo rectángulo vea que el ángulo se llama teta no me dice donde está se lo voy a poner así ubíquelo donde quiera ubíquelo donde quiera no tiene nada que ver si usted lo ubica arriba yo lo ubico abajo si va el triángulo va a quedar diferente pero la respuesta tiene que ser la misma la respuesta tiene que ser la misma ahora vamos a ver acá ok va aquí yo lo voy a ubicar aquí abajo ¿por qué? porque yo quiero yo soy el que elige aquí lo importante no es tanto la ubicación es que usted se acuerde por ejemplo ahí me están hablando de seno ¿cierto? se acuerde ¿quién es seno? seno ¿el de arriba quién era? cateto opuesto ¿verdad? ¿verdad? ¿y el de abajo quién era? hipotenusa ¿cierto? ¿estamos bien? ahora si usted tiene claro quién es quién imagínese el bonito lápiz si usted tiene claro quién es quién usted puede ubicarlo dentro del triángulo para este ángulo su opuesto sería este ¿verdad? este vendría siendo el que mide 40 ¿cierto? y la hipotenusa yo creo que no hay ni que explicarlo ¿verdad? es lo que está frente al ángulo de 90 grados ¿estamos bien? ahora bájese el lápiz ahora obviamente desconocemos el otro cateto ¿verdad? sí pero que lo único obviamente ahí no podemos hablar de que vamos a usar algo de trigonometría primero porque es el primer ejercicio de trigonometría segundo no tengo datos y vea que las opciones ni siquiera tienen que ver con el ángulo en el sentido digamos como que tengamos que encontrar cuánto mide el ángulo obviamente todo tiene que ir alrededor del ángulo ¿verdad? pero obviamente me falta un cateto en un triángulo rectángulo lo único que me permite buscar la media de un cateto tengo hipotenusa y teniendo cateto es el teorema de Pitágoras vamos a ponerle a este cateto porque yo quiero X si usted le quiere poner otra letra para eso hay 27 letras en el abeciado no solamente para escribir cartitas de amor ¿verdad? entonces recordemos que cuando es buscar un cateto la que tiene que ir de primero es la hipotenusa ¿verdad? la que tiene que ir de segundo es el cateto conocido primero resolvemos 41 al cuadrado ¿qué punto era? 41 al cuadrado 441 creo ah entonces me fui muy largo muy pequeño nada no me inicié el tráfego ¿cuántas veces mil qué? ¿1600? 81 81 sí les entendí bien ok y 40 al cuadrado es 1600 ¿verdad? ¿verdad? ¿estamos bien? hacemos esa resta y nos da 81 ¿cierto? y raíz de 81 ya sabemos que va a ser 9 ¿estamos bien? ojo 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 ahí no necesariamente tiene que haber entero ¿verdad? si da entero démosle gracias a Dios y si no da entero dependiendo como vengan expresadas las respuestas vale la pena o no vale la pena sacar decimales si usted la respuesta ve una raíz ya le digo que el ejercicio no está para sacar decimales para que quede acomodado con la raíz pero eso es muy visual ¿estamos claros? ok ya tenemos que este cateto mide 9 vamos a ver aquí hay dos cosas hay dos hay una pregunta una opción que yo descarto una sola vez ¿alguien la ve? hay una opción para descartar de una sola vez no la vea que nuestro triángulo tiene media 40 41 y 9 ¿verdad? vea lo que dice arriba en la opción A tiene un 1 ni por ningún lado tenemos un 1 ¿verdad suerte? entonces esto ni siquiera aplicaría ¿estamos bien? no siempre está así pero vean aprovechémonos de que está por ahí ¿ok? como vea que todos para el mismo ángulo ¿cierto? entonces coseno ¿qué sería? cateto adyacente ¿cierto? nuestro cateto adyacente ¿a cuánto equivale? para el ángulo teta a 9 ¿cierto? sobre hipotenusa y ya ¿para qué se va a matar? y ahí está de fijo no estaba tangente pero hagámosla nada más por curiosidad porque ya está la respuesta no tiene sentido que haya otra ¿verdad? ¿sacarle raíz cuadrada a 81? insisto ya llegamos a la respuesta pero hagamos nada más volver a ver que sería tangente tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente y nada que ver no hay ni siquiera nada medianamente cercano a eso ¿verdad? no siempre están directos pero hay demole gracias a Dios cuando están directos ¿estamos bien? ok un chance ahí para que copien ¿se ven bien ahí? vamos a ver ¿qué nos dice? ¿qué nos dice? ¿qué nos dice? vamos a ver S dice así considere las siguientes proposiciones referidas a un ángulo a theta perdón de un triángulo rectángulo ¿qué nos dan esas dos identidades? chicos en la primera es la misma identidad que yo leí a usted nada más que está como a al vez porque vea lo aquí vamos a ver ¿cuál era? ahí dice que seno de 90 menos theta es el coseno de theta ¿verdad? y hay una que dice eso nada más que el ángulo yo no le puse theta ¿cómo le puse? alfa ¿verdad? entonces la primera es verdadera no por nada no porque tenga que ver con la medida bueno sí tiene que ver pero digamos no porque tiene que ver con la medida de un triángulo en particular sino porque es una de las identidades que yo le di a usted ¿de acuerdo? entonces vamos a ver esta primera es verdadera veamos la otra la otra vamos a ver nosotros teníamos que tangente podríamos verlo como seno sobre coseno ¿cierto? pero dejando exactamente lo mismo ¿verdad? ¿estamos bien? o sea que si ahí dice tangente de alfa el otro tiene que decir seno de alfa pues seno de alfa y la única que relaciona a tangente es esta otra ¿verdad? ¿cierto? ¿estamos bien? ok entonces con solo esta pequeña diferencia ya esa es falsa porque para que tuviera sentido aquí ¿qué debería decir? 90 menos teta o aquí también debería decir ¿qué? solamente teta ¿de acuerdo? repito por si no me agarra en la idea pero tangente es seno sobre coseno ¿verdad? vea aquí que voy a desenrayar un colorcito con el mismo ángulo ¿estamos bien? con el mismo mismo ángulo ¿cuál es el problema aquí? que la tangente dice tangente de 90 menos teta para que eso fuera verdadero ya fuera que fuera solo tangente de teta o bien seno de 90 menos tangente y o menos teta perdón sobre coseno de 90 menos tangente o sea que básicamente estos de aquí tendrían que ser iguales para que se cumpliera que fuera verdadero exactamente lo mismo ¿de acuerdo? o sea si por ejemplo en la tangente dijera tangente de x por poner otra letra ahí cualquiera en el otro tiene que decir seno de x sobre el seno de x que sea exactamente lo mismo exacto sí por cierto póngame aquí un momento atención que no tiene nada que ver con el ejercicio sino en general voy a posesar bueno yo el seno es con e ya tengo la maña de la universidad escribir seno con i lo que está aquí adentro sea lo que sea esto de acá para seno para coseno para tangente cualquiera de las tres se llama argumento se llama argumento entonces si ustedes me escuchan decirle argumento se refiere a lo que está dentro del seno del coseno o de la tangente de cualquiera no importa cuál entonces por lo que acabo de explicarles pero no esto sino lo que no hay no se cumple lo mismo entonces esta otra es estamos claritos ok la tercera que está en esa página es básicamente como la primera pero más específica dice si teta es la medida de un ángulo interno de un triángulo rectángulo y el seno de teta es tres quintos entonces el valor de tangente de teta vea que me están preguntando ya específicamente cual quiero buscar ¿verdad? entonces vamos a dibujar el bendito triángulo y solo para mortificar la existencia de ustedes especialmente se la voy a mortificar a tener un rato vamos a poner el ángulo aquí arriba para que vea que no cambia absolutamente nada de hecho respecto al primer ejercicio hubiéramos llegado a la misma respuesta lo único que cambia es que aquí aquí donde está el 40 hubiera quedado el 9 y donde está el 9 hubiera quedado el 40 esa es la única variante si uno cambia el orden del año de ahí en fuera no hay ninguna circunstancia que artere más creo que sale sobrando diciendo que esto son medidas de un triángulo ¿verdad? ninguna medida puede ser negativa y mucho menos cero ¿verdad? como que usted me diga voy a recorrer menos 5 kilómetros si bajo los efectos de que hongo ya nada que ver ya que lo dije bonito porque ya me repita después ok bueno vamos a ver aquí lo puse arriba si usted lo pone abajo lo único que va a cambiar es la posición de lo que yo represento en el triángulo pero la respuesta es exactamente lo mismo hay mucha gente que para no confundirse se casa con poner el ángulo aquí abajo si quiere hacer eso ya hágalo todo bien no es algo como que sea una regla al menos de que digamos le den un dibujo y le digan exactamente cuál es la posición y que ahí sí cambia las circunstancias pero en general si usted no le da un dibujo le dan un problema como este pues no hay problema como lo tenga y lo plantea se llega exactamente a lo mismo ¿verdad? entonces aquí yo lo voy a copiar en grande seno de teta es tres quintos recordemos que el seno es opuesto sobre hipotenusa ¿verdad? por la ubicación de nuestro ángulo el opuesto sería aquí ¿verdad cierto? ahí es donde irían los tres y la hipotenusa yo creo que sale sobre ángulo ¿estamos bien? ahora chicos el otro cateto lo podemos buscar con el teorema de Pitágoras hay algo que yo no les enseñé en teorema de Pitágoras ¿qué se lo puedo enseñar ahorita? hay algo que se llama ternas pitagóricas una ternas pitagórica son ternas de tres ¿verdad? por acaso una ternas pitagórica son tres medidas que corresponden a una a una cuestión a medidas de un tiágulo que cumplen el teorema de Pitágoras se pueden aprender una que es casi que general y aparece mucho cinco cuatro tres usted ve un triángulo que tenga medido cinco cuatro tres eso cumple el teorema de Pitágoras siempre que el triángulo sea rectángulo ¿verdad? obviamente por ejemplo si quiere usted se puede poner a comprobar que ese cateto va a dar cuatro y va a ver que no le estoy mintiendo pero en general si a usted le dan un triángulo ya usted tiene hipotenusa cinco ojo que la hipotenusa sea cinco porque uno puede variar los datos y que la hipotenusa no sea cinco sea otra cosa que un cateto sea en este caso tres automáticamente el otro cateto es cuatro si a usted se le olvida haga el teorema de Pitágoras pero ahí le regala una teorema pitagórica eso se llama siempre y cuando esta sea la hipotenusa y estos sean catetos también porque hay un cuatro ahí metido en las respuestas ya digamos si hubiera otra medida más como para confundir ahí obviamente sería bueno bueno si usted se acuerda la teorema pitagórica sacarlo y si alguien quiere hacer el teorema de Pitágoras así se le queda para que sepan cinco al cuadrado menos tres al cuadrado lo voy a hacer nada más para que sepan cómo era que se plateaba 25 menos nueve 25 menos nueve es dieciséis y la raíz cuadrada de dieciséis es cuatro pero sepan que si tenemos un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es cinco y alguno de los catetos es cuatro el otro cateto es tres de una vez o viceversa si el cateto es tres como aquí el otro cateto es cuatro eso es bueno porque agiliza un poquito el proceso y no hay que matarse tanto y tangente ¿qué es? tangente era cateto opuesto que nuestro cateto opuesto seguirá siendo tres aquí lo señalo por si acaso y nuestro cateto adyacente entonces en este caso la cero ¿estamos bien? ejercicio de la página tres por lo menos el primero por lo menos para el primero que nos dé la figura no se vea absolutamente nada pero vamos a ver por qué ok vea que lo primero tiene que ver las dos preguntas de hecho tienen que ver con las identidades que hemos venido hablando ¿verdad? ok en la pregunta 21 tenemos como primera identidad que tangente alfa es seno de beta sobre coseno de beta ya eso es falso por lo que dijimos ahora lo de adentro tiene que ser exactamente igual y la otra más falsa que el siguiente ¿verdad? porque recuerde que cuando estaba esa suma el coseno y el seno tienen que estar al cuadrado ¿verdad? y ahí le falta el cuadrado en esto ¿verdad amigo? por si acaso mira si alguien no se ubicó ¿sí? con solo eso falso ¿verdad? ¿estamos bien? exactamente es que en esta que bueno la que se parece a nosotros la que yo les di que tienen que cumplir que es seno cuadrado más seno cuadrado igual a uno y con el con el simple hecho de no tener el 2 se nos va y el día es así ¿y el día lo que no es eso? ¿y el día tiene que ser algo sí pero ¿tiene que ser esas son muy específicas? Tari como yo se las di tienen que escribir como le digo tal vez lo que sí se puede alterar es que venga coseno al cuadrado más seno al cuadrado el orden de la suma es un motivo no importa pero ya quitarle el cuadrado o por ejemplo ponerle un menos en el medio ya eso sí lo hace diferente ¿de acuerdo? veamos las segundas el triangulito pues aquí me va a ayudar no para sacarlo eso sino para recordar un poquitito lo que veníamos trabajando en los triángulos anteriores o por lo menos en el que yo hice si usted se acuerda yo le dije que la tangente era uno sobre la tangente del otro ¿verdad? las tangentes no son iguales es la tangente de uno es uno sobre la tangente del otro aquí tienen que ser diferentes ¿verdad? podrías venir al revés no importa porque recuerde que dependiendo cómo nos ubiquemos eso puede cambiar lo importante es que en el caso de la tangente sea tangente de uno igual la tangente de un ángulo es igual a uno sobre la tangente del otro ángulo aquí donde se podría convertir en falsos como por ejemplo que aquí viniera otra vez alfa pues más bien esta de aquí es verdadera y si se acuerdan cuando les expliqué la relación de seno y coseno dijimos en seno y coseno el seno de uno es el coseno del otro que fue cuando después lo cambié por 90 menos alfa ¿de acuerdo? esas también son las identidades son estas mismas nada más por lo menos en el caso del seno y el coseno nada más que es lo que dice en vez de ponerle todo beta lo que dice fue poner 90 aquí fue 90 menos alfa es lo mismo vea que el seno de uno es el coseno del otro este otro lo llamábamos ante beta ¿cierto? lo importante es que sean si no viene 90 menos algo sea el otro ángulo que no por ejemplo ¿dónde sería falso esto? que aquí también dijera coseno de alfa el seno de uno es el coseno de un ángulo es el coseno del otro ¿de acuerdo? vea que ahí para nada usamos la figurita la figurita sale sobrando porque incluso si la figura todavía usted me dijera que aquí tiene datos todavía uno piensa que sirve para algo pero así como está ojo voy a cargar no sé qué pasó Tere ¿qué tocaste? Tere ¿qué? ok bueno lo que les decía todas estas preguntas que nosotros hemos hecho vea que no hemos encontrado ninguna medida digamos no son para o sea sí hemos encontrado medida pero para armar otra razón trigonométrica pero no para encontrar la medida de un cateto bajo un problema eso lo vamos a dejar para la próxima semana ahorita lo que quiero me interesa que sepan usar las razones trigonométricas por lo menos construirlas si usted sabe construirlas cuando yo le enseñe problemas de sacar medidas son fáciles son fáciles y aquí me quiero aprovechar de lo que le pasó al compañero en el examen sin ofender leer va a ser primordial porque en un 90% de los casos de los problemas nos van a dar una reacción no nos van a decir no nos van a dar figurita y bajo la reacción es lo que nos va a permitir saber dónde queda ubicado el ángulo dependiendo cómo queda ubicado el ángulo ahí es como nosotros trabajaremos de acuerdo ahí sí la comprensión de lectura si no la hacemos bien nos mata vamos a ver qué necio esto es son unos intensos mis estudiantes de la U no es que siempre está conectado por sí pero es que les digo me mandan un correo para tal cosa y quiere que apenas llegue el correo yo responda y los regañé les dije yo hago un toque le hago yo también tengo vida también tengo derecho a ir al baño aunque sea que vamos a ver ah bueno este problemito es para plantear esa cuestión de de cómo se llama de medidas Peter qué bonito apenas para lo que a usted le gusta ¿qué vamos a ver? ¿qué pasó? también el seno de un ángulo es el coseno del otro dentro de las identidades que estábamos viendo vamos a ver ah no pero para esto ocupo darle la tabla de ángulos dejémoslo para la otra semana cuando les dé la tabla de ángulos dejémoslo por ahí hoy ya chicos ya pausemos esto primero